El gobernador Miguel Alonso Reyes se refirió en relación a la supuesta participación de funcionarios estatales en actos de proselitismo a favor de candidatos priistas, en donde se vincula a personajes como Raúl Estradadei, titular de los servicios de salud de Zacatecas. Es que en esta recta final, en estos días previos a la jornada del día domingo 7 de junio, pues me exhorto desde luego a los funcionarios a mantenerse al margen el llamado. Si hubiera algún elemento constitutivo de delito o de irregularidad, desde luego que existe una instancia que es la FEPADE e investigará cualquier caso de los tres niveles de gobierno, donde nosotros como gobierno de Estado no somos autoridad competente para analizarlo. Pero sí el llamado preciso, firme, no de hoy, sino de siempre, a solamente actuar de acuerdo a sus propias atribuciones legales y fuera de horarios podrán hacerlo. Manifestó que los funcionarios estatales tienen que apegarse a lo estipulado en las normatividades competentes durante los procesos electorales para con ello evitar incurrir en alguna falta. Bueno, yo he estado atento, los colaboradores, los funcionarios del gobierno de Estado, como también tienen la obligación los gobiernos municipales y el gobierno de la República también, los tres órdenes de gobierno, de mantenerse al margen del proceso electoral, sobre todo desde el punto de vista de utilizar herramientas que son del servicio público, digamos, en horarios laborales o, digamos, con herramientas al servicio de la función pública, tienen la provisión, por un lado, de ley, que de entrada esa es la más importante, pero también de mi parte la indicación precisa de no participar fuera de horarios de trabajo, sin, digamos, instrumentos o herramientas que son del sector público. Pueden hacerlo como cualquier ciudadano, fuera de horarios de trabajo, en fin de semana, de acuerdo a sus propios derechos y garantías individuales. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.